Según lo establecido en la Ley Federal del Trabajo, el próximo día feriado será hasta el mes de mayo. A escasos días de finalizar el periodo vacacional que comprende la Semana Santa, es probable que empieces a buscar en el calendario cuándo es el siguiente puente o día feriado. Inicia el mes de abril y con ello el regreso a la rutina laboral y escolar. Se hace presente. Desafortunadamente, abril no cuenta con días festivos. Por lo cual, el próximo descanso, según lo marcado en la Ley Federal del Trabajo, es el próximo primero de mayo. Sin embargo, para los más pequeños de la casa hay buenas noticias. Debido al previo día del trabajo, gozarán de un fin de semana largo, el cual tendrá comienzo el 26 de abril. Esto, con motivo de una junta del Consejo Técnico Escolar. Con imágenes de Axel Plasencia para CNTE, informó Ángel Pérez.